De Acción 10, el reconocido abogado Manuel Urbina Lara denuncia ser víctima de amenazas de detención ilegal por parte de agentes policiales. Él denuncia que ese asedio es de vieja data. Los detalles con José Abraham Sánchez. Claro, directo y sin el mínimo de temor, el reconocido compositor y abogado José Manuel Urbina Lara denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos a dos miembros de la Policía Nacional quienes lo amenazan con llevarlo tras las rejas inventándole delitos, todo por apoyar cívicamente la marcha de los azul y blanco. Omar Méndez, jefe de inteligencia de detención 6 de Policía. Este tipo se jacta de decir que ya tiene una orden de detención contra mi persona de que solo está esperando el momento para montarme arma ya sea en mi casa, donde yo vivo, en el vehículo o donde me encuentro. Un comisionado de raza negra llamado Johnson, no sé cuál es su nombre completo, Johnson, él opera en Plaza del Sol. Este funcionario ha dicho que va a hacer todo lo posible por dejarme lo más vulnerable posible, desarmado totalmente y que una vez que ya esté en esas condiciones, entonces procederé a disparar primero. Los atentados policiales contra Urbina Lara y su familia, según él, son de vieja data. El de Polanco, donde demostramos el vínculo familiar de uno de los comisionados, en este caso fue Paco Díaz, que fue uno involucrado en el asesinato de Polanco. Había un cartel de droga en Plaza del Sol, que era que mandaban a ponerle droga a los ciudadanos, conseguir una resolución administrativa donde se establecía eso. Casos como por ejemplo el de Marbury, donde le botaron droga a la esposa de un ex juez. Casos como el de Fátima Hernández. Hemos sido testigos de la persecución, del asesinato de su hermano, de montajes en su contra y una serie de situaciones que conllevan a concluir que en efecto se ha obligado una serie de planes por en contra del doctor. Nosotros pues hemos dado seguimiento a los últimos acontecimientos. Sabemos que el doctor Urbina ha apoyado las protestas populares. Hemos podido ver que ha compuesto canciones, que ha ayudado a las personas que en este curso o en goce de sus derechos constitucionarios. Entonces es razonable lo denunciado por el doctor Urbina. He atentado contra mi hermano, que le costó la vida, que le quebraron el hueso y hoy. He atentado contra mi persona, donde Ábalos y otros criminales de la nación 6 mandaron a delincuentes a matarme y le salió mal el operativo. Ahora dejan aviso y dicen que por qué lo están haciendo. Ahora es en contra de mi hija, le saquean el negocio. Según Urbina Lara, él tiene pruebas que paramilitares y gente desconocida por las noches fuertemente armados, así como en la madrugada, rondan sus diferentes domicilios. Con cámara de Ronald Reyes, José Abraham Sánchez, Acción 10.